Papus, pues me acaba de pasar algo que la neta está bien raro, güey, nunca me había pasado algo así Yo estaba tranquilo en mi casa y de la nada me empezaron a llegar así como que un montón de comentarios en TikTok De gente de que el Víctor, quién sabe qué, es mejor que tú, ja, ja, ja Es como bro, 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 a ver, a ver ahora qué pasó, güey Ahora qué hice, cabrón Y pues resulta que se hizo viral este TikTok Es una palabra, yo soy el significado Bro, 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 bro La verdad este video me parece lamentable, obviamente se ve que este bro todavía lo mantienen sus papás y anda haciendo sus videos de, mírenme, ja, ja, soy bélico, chavos O sea, me imagino que este güey terminando de grabar este video, su mamá lo mandó por las tortillas y por una cocona de 3 litros Ya, hijo, ya terminaste de grabar tus videos a lucín, ja, 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 qué chido, hijo, pobre miserable Este, mira, en la mesa te dejo 60 pesos, compras 10 de tortilla y una cocona de 3 litros, por favor Güey, la neta, qué pedo, ja, 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 están bien cagados estos güeyes Y hay cada cabrón Es un video que subí ya creo que hace como año y medio, güey Entonces, pues la neta, está bien cagado Porque resulta que al güey que critiqué, el que hizo su TikTok todo rancio de Bélico es una palabra, yo soy el significado Pues el güey ahora, este, sacó unas rolas y como que se pegaron en TikTok Pues como que el güey ya se hizo conocido Y entonces por eso llegaron muchos güeyes a comentarme como si ellos fueran los bélicos Los millonarios de que, no hermano, no te imaginas cabrón ¿Qué les digo? O sea, me da bastante risa esta situación Porque, o sea, este video es de el 5 de abril del 2023 ¿Ok? Ustedes si ven el video, no es como que yo me dedico a tirarle cagada a todo el video A este tal Víctor 1MR, güey, ¿sabes? O sea, me burlo de varios güeyes que según quieren ser alucines y bélicos Y que presumen dinero y quién sabe qué tanta cosa Y pues güey, la neta, siempre se me ha hecho una nacada eso de los bélicos, de los alucines Porque son solo güeyes haciéndole a la mamada Muchas veces son güeyes que ni dinero tienen y nada más la andan haciendo a la mamada en internet Al chile O sea, y esta es la cuenta de TikTok del Víctor Mendivir Que pues no se ve que sea un mal tipo, güey, ¿sabes? O sea, yo nada más me burlé uno de sus TikToks, no fue nada personal, cabrón Tengo entendido que sus TikToks cringe ya los eliminó, ya los puso en privado, no sé O sea, desde que pegaron sus canciones el güey ya eliminó los TikToks como que rancios Y eso que la verdad no he revisado qué es lo que sube actualmente, ¿sabes? Pero la gente se atacó, güey Porque es que no, es que no sabes con quién te estás metiendo Tú quisiste humillar al Víctor y él ahora es millonario y quién sabe qué tanto Al chile desconozco si el güey es millonario o no Su TikTok está barrancio, güey Tenga todos los millones del mundo El güey así tenga las 10 mejores canciones de Spotify El TikTok del que me burlé sigue estando bien pinche naco, güey ¿Sabes? Si no está mal, güey O sea, yo creo que el güey ya se dio cuenta que sus videos viejitos daban cringe Y ya, cabrón O sea, yo creo que todos tenemos videos que dan un chingo de cringe Justamente tengo un video que les enseñé La etapa en donde yo hacía vines Y están bien pinche cringe, güey O sea, todos en algún punto dimos cringe, ¿sabes? Y a la gente lo que le atacó Es que en este clip yo me burlo de que No mames, este güey anda diciendo que es bélico Que bélico es una palabra Y él es el significado Y yo le hacía burla de que No mames, güey La neta, se ve que el bro Nada más la anda haciendo a la mamada Terminando de grabar su video Lo van a mandar por las tortillas Y va a estar en su vida común y corriente Es como que el chiste, ¿qué hice? Entonces como que la gente Piensa que este video es reciente o así, güey ¿Sabes? O sea, y como de que ¿Y qué vueltas dan la vida, güey? Yo Es una palabra Yo Soy el significado Bro, 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 bro La verdad este video me parece lamentable Obviamente se ve que este bro Todavía lo mantienen sus papás Y anda haciendo sus videos de Mirenme Es un gran chiste, güey Sí, sí se veía que lo mantenían sus papás Ahorita ya se mantienen Solo está de huevos, ¿no? ¿Qué te digo? Que este güey terminando de grabar este video Su mamá lo mandó por las tortillas Y por una cocona de 3 litros Ya, hijo ¿Ya terminaste de grabar tus videos a lo sin? Qué chido, hijo Pobre miserable Este, mira En la mesa te dejo 60 pesos Compras 10 de tortilla Y una cocona de 3 litros Por favor Güey, la neta, qué pedo Están bien cagados estos güeyes Sí, güey, la neta Sí está chistoso, güey Ay, cara, cabrón Está bien cagado el pinche TikTok, güey ¿Qué te voy a decir, güey? El chiste es que yo hice Subí este TikTok Del techivo Obviamente lo hicimos de mame De que, güey A mí me da mucha risa Me da mucho cringe La gente que graba Pues a personas que están comiendo solos en la calle Y les ponen audios de Qué clase de bastardo tuve que ser Para que ni un alma venga a buscarme Como, ah, cálmate Cálmense ¿Qué clase de bastardo habré sido Para que ni un alma Cubiera a buscarme? Y aparte O sea, está chistoso, güey Porque el chivo Obviamente no estaba vestido de traje, güey O sea, esa vez Íbamos a jugar Basketball Y ya el chivito Traía tenis Un short Y dijo Güey, para que se vea Todavía más rancho Le íbamos a poner un saco, ¿no? Y todos los comentarios son Víctor Mendibili ¿Quién? Víctor Mendibili ¿Quién? Mi todo tibio Ese, güey, me representa Víctor Mendibili ¿Quién? Y terminó olvidado ¿Eso qué, güey? Mendibili ¿Quién? Mendibili ¿Quién? Bélico es una palabra Yo soy el significado Jaja, soy bélico ¿Y qué? O sea, esto es justamente Lo que me da risa De los güeyes alucines De los que se creen bélicos O sea, este güey Ha de ser un güey Que lo mantienen Sus papás Y sube su foto De perfil Censurando su cara Como de que Oh, no, hermano Es un alucín Soy peligroso Es como Ah, sí, cabrón Ya, vete a dormir Mi hermano Y ya como que nada Se llenó de Víctor Mendibili ¿Quién? Víctor Mendibili ¿Quién? ¿Y Víctor qué? Se puede comprar esa casa Güey, no sabía De la existencia De ese güey No, yo no escucho Corridos tumbados Ni corridos bélicos Ni nada De ese tipo de música Güey Pero estoy 100% seguro Que si el güey va empezando Todavía ni es millonario Güey O sea, tengo entendido Que en su Instagram Tiene como que fotos Acá con autos de lujo Y que ya se empezó A comprar Que Lou Vuitton Y todo eso Es como Eso no dice nada Güey No sé si sepan Pero a veces Los videos musicales La gente renta Las cosas Mi bro ¿Sabes? De que rentan Los autos Las casas Entonces También tú no seas Tan pinche soba huevos Mi hermano El verdadero Si yo no puedo Nadie puede Bro, bro, bro Es que mira La diferencia es que yo Yo no quiero ser músico Güey Yo hago YouTube Y afortunadamente A mí sí me fue bien en YouTube Víctor Mendibili Alta gama Es que güey No sé Me da mucho cringe Los términos esos De los corridos bélicos Y toda esa madre Güey La neta Me hace muy apestoso La neta Que fandom Tan pinche apestoso Se va a repetir la historia Ah, es que he estado viendo Que ponen que Una vez El Rubio Se burló del Natanael Y que quién sabe qué tanto Pero, bro O sea Ya les dije Literalmente Yo no me estoy burlando De la música De este cabrón O sea, nada más Me burlé un TikTok Todo rancio Y ya O sea Acéptenlo El TikTok Sea millonario O no Sea el güey más famoso O el más desconocido El TikTok del que yo me burlé Está bien pinche rancio Hermano Ya les dije No es como que yo Tenga algo en contra De Víctor Güey No es como que yo Me quiera andar midiendo El chile con él Porque al chile Pues no Se me hace muy pendejo Güey Se me hace muy naco Ahora ve esto Acaba de aclarar que la crítica Fue antes del boom De Víctor Menivir Creo que nadie leyó Tu comentario, bro Muy tarde Es que güey Sergio de ahorita Está siendo humilladísimo Le contesto un güey ¿Por qué nada más Se burló del video? Miren, bros Algo que está culero Aparte de hacer TikToks feos Es ser soba huevos Mi Brian Deja de ser un Cromabolas, mi hermano Las vueltas Que da la vida, ¿no? Como el Rubius Y el Nata ¿Cómo maman con el Rubius? Nunca lo trató mal al Nata Pero sí, después Sí se burló de él En stream Pero es que güey A ver Yo sí me burlé de este güey Todavía no era famoso Este cabrón Sus TikToks sí estaban Bien pinche rancios Y no pasa nada ¿Sabes? Y así Él ahorita sea El güey más conocido De todo México Y sea el güey Acá más pesado De corridos tumbados Si hace algo rancio Igual me voy a burlar güey Porque no soy un Soba huevos No güey Pero es que también El Víctor Menivir No ayuda con bélico Es una palabra Yo el significado Pues es que sí güey Siquiera es como Como que yo tenga algo En contra de este cabrón Literalmente nada más Me burlé de su TikTok Todo bien pinche rancio güey Y la neta Sí se ve bien rancio En su TikTok hermano Si supierase güey Cuánto gana Víctor Menivir Mira hermano La diferencia Es que yo no soy Un güey frustrado Con cuánto ganan Los demás Afortunadamente A mí me va muy bien Entonces Pues no sé bro O sea Yo no estoy frustrado Con la vida güey Yo no ando viendo Quién gana más Quién gana menos La neta güey Cuando a ti te va bien Lo más pendejo Que tienes que hacer Es ver Si alguien tiene más que tú Alguien gana más que tú Pues así nada más Vas a vivir frustrado Entonces pues al chile Pues no sé güey La neta comentan Pura pendejada güey Si les atrofia El cerebro escuchar Puro corrido bélico Y quién sabe Qué tanta cosa güey Y la mentira del Sergio No sé quién es Víctor Menivir El que cuando va a tu casa Tú eres el invitado Ya sácatela Te vas a ahogar Jajajaja Güey No mames güey Esto está muy cagado güey Está muy cagado Como son güey Se me hace muy muy rancio El fandom de los corridos bélicos Y tumbados güey Gracias a este güey Banda no comparen Al Rolando Mora Con Sergio Son distintos casos Mientras que Natalia Se estaba abriendo En la música Víctor en abril Todavía no era conocido Su boom Fue en noviembre O sea este güey Si revisó Que mi video Fue en abril hermano Y que se hacía Pinches tiktoks Bien rancios ¿No? O sea si fueras famoso güey Se haces tiktoks rancios Pues igual me voy a burlar De ti güey Discúlpame Pero bueno Si eres uno de esos güeyes Ardidos Porque me burlé De un tiktok Todo rancio De uno de tus cantantes favoritos O sea chile Date un riego güey La verdad es que no voy a negar güey Que sigue estando bien pinche rancio Este tiktok güey Está muy rancio Acéptenlo Sin llorar morros Pero bueno Cuídense que situación tan Tan chistosa ¿No? La verdad nunca me había pasado Con güey De los que me burlo En mis videos güey De la nada pegara en Spotify Se me hace muy chistoso esto Se me hace muy muy random Pero bueno Cuídense chavales Nos vemos en otro rico video Ahí dejen mi opinión en los comentarios Ahí peleense como changos Cuídense Bye Chau Chau